Perro zombie, infectado eliminado de Left 4 Dead Hola, hoy hablaremos como ya es costumbre en este canal del perro zombie Las siguientes características, concepto general en el juego, agilidad, habilidad, ataque, su motivo de eliminación, como eliminarlo e información adicional Empecemos War De vuelta a este trabajo Si, ya callate y empieza Concepto general El perro zombie fue un eliminado de Left 4 Dead, fue uno de los únicos infectados especiales para ser un animal en lugar de un humano Bueno, como se ha dicho es un eliminado al igual que los demás Y no fue un modelo rechazado como Verminator o Berman Cualquiera de los nombres es válido Y este a diferencia del jabalí de Helog Este perro fue el primer animal creado y claro luego eliminado En el juego ¡Ea! En el punto de vista del juego, su comportamiento del perro zombie usaría la técnica de saltar sobre un superviviente y atacarlos Al igual que el hunter Pero ojo, eso no quiere decir que va a andar todo bien chingón saltando paredes y vaya a estar oliendo a trasero de oso y lo buleen por mí Si no te embestiría desde el suelo Algo así Y yo le dije Me mide así Sabes el negro Salte pendejo Vámonos el negro siempre muere Pendeja de mierda que no soy negro Anda por la niña Ella tiene la droga Ponche tu madre Esta ma Soy gay Bueno, no tan así Era una broma Laichi te reístes El perro solo te embestiría a corta distancia Continuemos guarriscas Agilidad Bueno este perro sería veloz Si, para que te des cuenta de lo rápido que sería este perro Se supone que al ser mutado con el virus Sus habilidades incrementarían sensualmente Diré brutalmente Es decir si un perro tiene la capacidad de alcanzarte en poco tiempo Imagínate el zombie Sería bestial y obviamente nunca falta los niños rata diciendo No que, yo lo mato en una Ok no, bueno pero sería algo complicado No lo crees joven Y no soy orgullosa ya lo dije Habilidad Este infectado al embestirte o aventarse encima de ti Este te desmadraría la madre en el piso como el hunter Pero este no usaría las manos Bueno patas en este caso Si no que te metería mordiscasos en todo el rostro Y sin contar que sería rápido huyendo de la escena del ataque Oye ya es hora del break hay que tomar lonchecito Callate y continúa que para eso nadie te paga Ataque Bueno, su ataque sería similar al hunter en cuanto a daño me refiero Podría bajarte la vida rápidamente Como cuando el hunter te enviste en modo experto Oh, Rosia sería muy peligroso de enemigo Motivo de eliminación Bueno, para ser sincera no hemos encontrado el motivo de su eliminación Mayormente se eliminan infectados por ser difíciles de matar O incluso por ser muy fácil Como el Klaus el Ciego Pero este es diferente Ya que está en intermedio Es decir Si atacaría del suelo Sería fácil de verlo Pero atacaría con un alto daño Pero creo Que la idea de infectados animales Apuntaría a ser cierto Ya que en todas partes no hay animales del mismo tipo Y la idea del gel o gel jabalí Por las calles es algo alocado Pero el perro Es común verlo Bueno lo dejo a tu criterio ¿Tú qué me dices? Déjalo en los comentarios amiga o amigo Las mujeres primero ¿Cómo eliminarlo? En todo caso si hubiera existido Este perro moriría por un headshot o a escopetazos Pero más a la cabeza Y obvio empujarlo Información adicional Este infectado fue creado primero En representación de animales El gel ojo fue el segundo Y ojo todos dicen que los gritos del hunter son los gritos de perro Eso es más falso que headshot en el brazo Mira Si tienes el left for dead Te guiaré donde está el sonido del perro zombie Y no en el hunter Checa Nos vamos a la ubicación de nuestro left for dead original xd Luego a la carpeta left for dead Luego a sound Y a player Si carpeta p Z Perro zombie Ahí está todos los archivos del infectado Si desean Si desean Haré una escena del infectado con todos sus ataques Si una simulación con sonido Bueno Un previo aviso Hace un par de días se creó el grupo en facebook Para crear tu zombie Y verlo en este canal Respetando al creador O sea tu joven En ese grupo puedes hacer lo que desees Pero ojo Nada de vídeos pornográficos ni packs Habla todo referente al left for dead Y claro sube tus zombies Hace poco un suscriptor Específicamente Pablo Vicencio Chávez Subió su primer infectado al canal E irá a la categoría de infectados comunes Así que tú también únete y crea tu zombie especial No sea el jefe o un infectado común Te esperamos Sé creativo Y deja la paja Y hasta hasta llegó los infectado eliminados Si no lo vistes todo Puedes ir al canal Buscar en listas de reproducción Y ahí Encontrarás todos los infectados Con sus respectivas informaciones